... Escuchamos al Ministro de la Nación de Educación poniendo un punto clave, porque el viernes nos íbamos todos a esa hora del mediodía donde el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta daba una noticia que publicaba en todos los diarios y que confirmaba que la ciudad abriga las escuelas, pero no para todos los chicos que ese es un tema, sino para los que no se pudieron conectar y ahí el Ministro de Educación, como ustedes escucharon recién tuvo que salir a aclarar, ¿no? Esta mala interpretación ¿Qué cosa, no? Será que siempre la interpretación por parte de autoridades que tienen que ver con una determinada línea política en vez de colaborar, castigan, ¿no? Porque pareciera un castigo, los chicos no se pudieron conectar tienen que volver a la escuela a contagiarse porque esto es lo que evidentemente subyace, ¿no? Por ahí para el jefe de gobierno no es un problema el contagio ¿Será que tiene que ver con esto de la marcha de hoy? Bueno, vamos a hablar en términos concretos ¿Vuelven los chicos a las escuelas o no? Queremos saber la opinión, por supuesto, también de los trabajadores de la educación y tenemos la posibilidad de hablar con Angélica Graciano Maestra y Secretaria General de UTE, etcétera, ¿sí? Además es Supervisora Escolar de Educación Especial y Profesora de Formación Docente Angélica, te saluda Julián Saúd y Carlos Mackevicius de Revista Martia ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Buenos días, Carlos y Julián ¿Cómo están? Buen día Sí, estamos todos muy preocupados y la verdad que les agradezco mucho el llamado porque acá se parte de puntos falaces el primer punto que es una falacia es que los chicos están que se cayeron, dijo el jefe de gobierno los chicos se cayeron los chicos no se cayeron el gobierno de la ciudad de Rodríguez Larreta los desconectó es decir, no les dio las condiciones materiales para que tengan continuidad en las clases en los operativos de comida las docentes, las directoras les han entregado los cuadernillos y han entregado, mientras tuvieron tóner y la fotocopiadora anduvo las fotocopias y también se han entregado los libros de las bibliotecas muchos de las escuelas entonces no es que se desconectaron sino que el gobierno de la ciudad incumple con un compromiso de garantía de compromiso constitucional de la garantía del derecho social a la educación por ello es que hemos reclamado en todos los niveles y hemos ido a la justicia yo recién les mandé el fallo que le ordena entregar las netbooks le ordena entregar las netbooks y poner conexiones a las escuelas mientras tanto nuestras compañeras y nuestros compañeros de quienes me siento muy orgullosa han hecho campañas para conseguir donación de celulares donación de chips de tarjetas han conseguido computadoras y se han rearmado y han entregado se han hecho todo lo posible para mantener viva el vínculo educativo y no es que no saben dónde están los chicos los chicos tienen domicilio tienen casa tienen familia todos sabemos dónde están los chicos no es un problema que no se saben dónde están sino que el modo en este momento de conectarse es a través de una computadora mira compraron un bowling a 250.000 dólares y 5.000 computadoras son 250 millones de pesos hay 50.000 pesos cada computadora entonces me parece que no está en las prioridades del gobierno que los chicos estén conectados y resuelven con una aliviandad absoluta como si esto hubiese pasado de ayer y hace 5 meses que sucedió que está sucediendo esto como si esto hubiese sido una noticia de ayer con una aliviandad y con un desapego y una desafectivización hacen este anuncio pero bueno el ministro nacional tampoco sabe que en las escuelas hace rato que no hay gabinetes informáticos porque las computadoras con el programa Conecta en Igualdad que discontinuó el gobierno anterior las computadoras son personales y con el programa Plancharmiento que también se discontinuó en la ciudad de Buenos Aires las computadoras son personales así que esto es muy importante Angélica perdoname que te interrumpa pero pero me parece tan clara tu posicionamiento primero en términos de de lo que está pasando con con los insumos ¿no? yo como padre he ido a la escuela a buscar esos cuadernillos digo para darle realidad y relieve lo que estás diciendo porque esta es la realidad y uno ve primero las familias yendo a buscar comida que eso preocupa mucho yo vi como crecieron esas filas interminables de gente yendo a buscar viendo a las maestras principalmente hay que decir en su mayoría hay maestros ahí en la primera línea ¿no? porque tantas veces se habla de eso y hay que rescatarlo y el mismo problema con la salud perdoname pero lo veo de manera meridiana ¿no? reclamando insumos porque diciendo nosotros le podemos imprimir la fotocopia al chico yo lo vivo ahora como papá en el grupo de whatsapp los padres más más acercados y que incluso seguramente tiene que ver con una capacidad adquisitiva que pueden tener acceso a la internet que pueden tener acceso a imprimir en una impresora hoy algo muy importante pues si no las madres que no tienen impresora tienen que pasar todo a mano porque también pasó que los cuadernillos no alcanzaron para todo y no le llegó a todo si a su mayoría si pero pero bueno se trata de perdoname porque también me pongo en el rol de padre madre que es un tema muy importante y después el desconocimiento y me gusta lo que dijiste tanto también del ministro de educación hablando de gabinete cuando sabemos digo que que el jefe de gobierno porteño vienen destrozando la educación pública tanto desde Conecté de Igualdad como lo de las computadoras déjame recordar a la gente que lo que ofreció el gobierno de la ciudad fue prestar computadoras digo eso fue lo que circuló entre los padres un desastre total y además el castigo me gustaría que hable sobre eso perdoname lo indignado que estoy pero además esto de primero una noticia tan fuerte como avisarnos a los padres que vuelven los chicos y después entregarse que los que vuelven son los que no se pudieron conectar a internet parece un castigo ¿no? imagino a padres y madres alarmados diciendo paguemos lo que haya que pagar para tener internet así nos llevamos al nene o a la nena a la escuela a ver si se contagia y nos contagiamos digo ¿no? ese es el tema de inseguridad que planteó yo enseño políticas de infancia en el profesorado y acá hay una operación de doble estigmatización primero porque identifican a una población de un modo con un atributo negativo ser pobre no tener conectividad y computadora y la doble estigmatización es que a su vez son señalados con el dedo porque son los que tienen que ir a la escuela y en el caso de los chicos en particular hay estudios que dicen que el mayor nivel de angustia que se produce en la infancia es por el temor a perder a sus seres queridos porque justamente los seres humanos necesitamos de otros para crecer entonces acá se produce un problema de una violencia solapada hacia un sector muy importante de la población que tienen derechos y que deben ser protegidos y que no deben ser identificados como grupo en situación de 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 minoridad esto es esto obedece casi a la ley de patronato lo ponen en una situación de minoridad se llama se dice así técnicamente y y la verdad es que las maestras y los maestros de la ciudad de buenos aires esto lo saben y saben que tuvimos que hacer un recurso de amparo para que nos entreguen los elementos de protección y saben que hemos hecho una campaña muy importante que dice que dice así quienes cuidan a los que cuidan porque así como no no claro entendés porque no es los que cuidan no son solo los maestros los que cuidan son los papás el hermano mayor los abuelos los tíos todos esos son cuidadores son personas que necesitan niños para poder para poder estar en en sus afectos más cercanos y no podemos poner a los chicos en esa situación de ser ellos lo que posiblemente transmitan ¿no? esa es una condición que me parece que ahora que me interesaría que nos cuentes Angélica estamos con Angélica Graciano ¿no? dirigente de UTC le tuviste que contestar a Alejandro Finocchiaro le cuento aparte usando el lenguaje inclusivo para bardear perdóname lo diga así le cuento a la gente que por ahí no tiene Twitter yo tampoco lo sigo si no fuera por la producción no lo vería pero es les vagues de setera no quieren que vuelvan las clases ¿no? así lo titula o empieza el comunicado pero dejame preguntarte en función de tu respuesta a Alejandro Finocchiaro perdón a mí me suena como vamos a probar la vuelta a la escuela con los más pobres exactamente porque a veces te quiero te quiero decir una cosa pese al esfuerzo de los docentes pese a la poca producción en términos digitales que hay por cuestiones obvias y no digamos hay un hay un disbate interesantísimo sobre cómo los contenidos se podrían digitalizar pero no estamos en esas condiciones tuvimos que apelar al paca paca porque era lo que había pese al esfuerzo de los docentes los que tenemos acceso a internet tampoco podemos decir que nuestros hijos recibieron escolaridad más allá se entiende lo que quiero decir mi hija que tiene edad de jardín hizo dos sum en el año eso no es escolaridad mi hijo que si está haciendo la tarea digo segundo grado un pibe que empezó primer año primer grado no tuvo escolaridad por más que esté haciendo la tarea me parece que ahí también hay una subestimación total bueno me parece que las circunstancias de pandemia nos han obligado a acelerar algo que podríamos haber estado preparados haber tenido webmaster o personas que nos ayuden a diseñar las páginas los blogs y eso requiere un nivel de producción de una anticipación muy importante para que sea efectivamente una clase virtual escrita y que se pueda bajar como hacemos los posgrados o como hacemos en el nivel taxeario ¿no es cierto? eso tiene que ver con la urgencia de implementar bueno los recursos que tenés a la mano luego me parece que coincido con vos que se toma una población un sector de la población como como punta de lanza y por eso a mí me preocupa mucho que en este en este anuncio que aparece como como novedad pero que en realidad es de una crueldad absoluta es la utilización de una población para terminar de hacer caer una cuarentena en la ciudad de Buenos Aires ¿cuál es la propuesta angélica de ustedes por parte del sindicato a la a la propuesta por ejemplo Alejandro Finocchiaro que puso que primero más allá de la ridiculización hablando de que son unos vagos porque no quieren volver a a dar clases está hablando de estos 5.100 chicos ¿no? como ahora el problema estos son estos 5.000 chicos del gobierno de la Cava que le quiere dar clase y que se tira no quiere ¿cuál es la solución? no, no, no sí, sí le queremos dar clases le queremos dar clases queremos que le lleguen los materiales el proceso educativo está a cargo de las maestras y los maestros eso nosotros no vamos a renunciar porque es nuestro compromiso con la comunidad es irrenunciable y lo que necesitamos son las condiciones materiales también escuché al Ministro de Salud hablar de esto el Ministro de Salud que se dedique a las cuestiones sanitarias que tiene bastantes problemas pero ¿estás hablando de Fernández Quirós? ¿el de la ciudad? sí, de Quirós porque dijo que él había autorizado por las condiciones epidemiológicas que estos chicos vayan al establecimiento educativo el Ministro de Salud que se dedique porque dice que además de ir a la escuela lo que se necesita es como construir un proceso yo le digo al Ministro de Salud y a Alejandro Finocuero que del proceso educativo nosotras nos ocupamos y en Argentina tenemos una larga tradición de escuela pública y sabemos lo que tenemos que hacer por supuesto siempre hay cosas para pensar para mejorar no tenemos la excelencia absoluta pero somos conscientes de cuáles son nuestras 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 potencias para para lo educativo y lo que necesitamos es que entreguen las computadoras que ordenó el juez Gallardo que así como con conectividad de las plantas que ponen conectividad han puesto conectividad en la Villa Olímpica con camiones con antenas móviles para que los deportistas tengan conectividad no hace mucho entonces no 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 es inaceptable que un argumento de estos sea utilizado de la manera que fue utilizada y con la liviandad a mí además de la noción sí me preocupa el modo no la 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 despreocupación la la desaprensión con que se hace este anuncio y que como siempre es vestido de buenas intenciones bueno perdón tengo una pregunta que es muy política en el fondo también pero es un poco más de de vida cotidiana si se quiere sí cómo crees vos y cómo cree el gremio que es un actor central protagonista en lo que tiene que ver con la educación en la ciudad de buenos aires que que va a seguir esto digo es evidente que los contenidos de este año van a ver digo es evidente para mí por ahí me podés corregir por supuesto van a llegar de manera muy dispar digamos van a ser percibidos por los chicos de manera muy dispar digamos si eso pasa calculo que siempre porque cada persona es distinta en circunstancias como esta con tantas particularidades igualdades sociales estructurales etcétera y digo los contenidos de cada programa van a ser van a llegar a una cantidad de chicos de una manera a unos otra a unos qué sé yo pongo solamente por poner un ejemplo rápido que tiene que ver con mi familia con nosotros yo las cosas de actividades prácticas no las hago para mí te digo la verdad no tengo tiempo o sea decido priorizar y la verdad que dibujamos a veces qué sé yo pero no cumplo con eso te lo digo muy mal te vas a sacar un uno no le quiero sacar importancia porque hay un montón de docentes te hablo de mi caso qué sé yo lo digo como realmente como un problema pero bueno no puedo no puedo no he podido por lo menos digo y actividades prácticas yo prioricé eso pero estoy seguro que hay otras familias que por ahí no han podido darle bola no sé a historia a matemática a cuestiones de lecto comprensión más jodidas digo cómo piensan ustedes desde el gremio o qué opinión tenés vos de cómo se va a volver a nivelar para arriba porque entiendo que es la vocación de todos esto el año que viene o cuando sea bueno mira hay muchas maneras en principio te diría que las cuestiones de contenido se recuperan porque los contenidos tienen una secuenciación y como un contenido requiere requiere de otro luego en la clase se pueden recuperar perfectamente no habría inconveniente lo que se necesitaría es que se diseñen programas planes o intervenciones de acompañamiento de trayectorias complementarias ya para para pensar un poquito más de horas de clase para el mundo que viene o bueno hay cosas muy interesantes en las políticas socioeducativas que son los CAI que son abren las escuelas los sábados hay muchísimas tareas interesantísimas para hacer que son todas las actividades extracurriculares y que son complementarias los talleres de literatura los talleres de historia hay miles y miles de cosas que no sobre exigen a los chicos y que son muy placenteras y son muy interesantes porque justamente lo que hace es poner en funcionamiento ese deseo de descubrir el mundo de los chicos y que se podrían implementar perfectamente con un muy con una muy buena inversión y con un muy buen plan de recuperación para decirlo de algún modo de esto que vos estás planteando o sea no hay un riesgo de irreversibilidad como cierta fatalidad en algunas cosas como que no digo para tranquilizar también a los padres y madres no, no, no los niños tienen una potencia maravillosa que hay que poner en funcionamiento en marcha y que la escuela puede proponer esos viajes y se pueden complementar con justamente tecnologías con buenos programas con otros otros puestos de trabajo otros profes y otras maestras contenidistas donde se pueden hacer qué sé yo las jornadas escondidas las horas extra clases programas extracurriculares la apertura de la escuela los sábados hay millones y millones en el mundo y dejame sumarte Angélica cuando vuelva a la escuela todo esto que hemos visto que nos faltaba en términos de digitalización de producción de contenidos de acercamiento de tecnologías a los chicos y tienen las computadoras gratis como era antes bueno se va a poder tranquilamente volver a a la normalidad en términos de enseñanza ahora cómo queda para cerrar Angélica nos tenemos que ir a la pausa hay un como bien decías vos el juez Gallardo acaba de ordenar garantizar equipos y conectividad a la ciudad de Buenos Aires me imagino en función del fallo es de que estos 5100 chicos que son los que se puso ahora en el tapete vuelvan no vuelvan a la clase digamos en términos presenciales hasta que no se resuelva lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria cómo queda esto está paralizado fue solamente un titular político que hizo Rodríguez Larreta y en realidad no van a hacer nada cómo lo evalúa en términos políticos instrumentales yo creo que esta efectivamente es como vos lo decís el juez Ayardo ordenó que entreguen las computadoras se está haciendo a cuenta gotas muchas madres y padres que tienen el fallo favorable se dirigen a pedirle la computadora a la escuela la escuela si tiene disponible consulta para entregar yo ahí te mandé cómo contesta la directora de nivel primario que dice que no se entreguen las computadoras claramente y en algunos lugares se cita el propio ministerio de educación cita y entrega la computadora pero están lentificando el proceso justamente para no realizar la inversión quién es la directora yo no tengo el nombre de la directora de educación la directora del área de primaria se llama Silvina Varela perdón ahí te mandé la noticia que contesta sí Silvina Varela no digo para poner nombre y apellido estas son las personas que son las que impiden el desarrollo digo tanto por la inoperancia o por la decisión y a veces por el desconocimiento me preocupa que el que el ministro de educación nacional piense que hay gabinetes cuando como bien dijiste vos la realidad es otra por lo menos él sabe que se discontinuó conectar igualdad entonces vos no podés definir una política socioeducativa porque los chicos son sacados que están en cuarentena o sus familias tienen que ir a la escuela que no entregan lavandina desde el mes de marzo que la directora no ha recibido la caja chica para reemplazar los elementos de higiene que tienen que poner en funcionamiento una institución que muchas escuelas le han contado la luz y el gas en este periodo suponemos que es por ahorro el sistema el ministerio de educación se ha ahorrado dicen una cifra cien mil millones de los gastos operativos que tienen las instituciones fácilmente pueden comprar esas computadoras y más para conectar a los chicos del proceso educativo nos ocupamos nosotras para eso estudiamos y nos gusta mucho es el mejor trabajo del mundo nos gusta mucho este trabajo pero necesitamos las condiciones materiales el juez ya lo ordenó esta respuesta del jefe de gobierno de la RETA es un parche es una simulación o sea una vez más se simula que se está que están preocupados por un problema que no abordaron desde el 16 de marzo muchas gracias por esta comunicación por poder contarnos un poco y además al mismo tiempo dejarnos tranquilos de lo que tiene que ver por supuesto con la educación de todas y todos nuestros pibes y pibas Angélica un beso enorme y vamos a estar pendientes de la información que surja y por supuesto lo que mejor queremos es que nuestros docentes que nuestros pibes tengan todo lo que necesitan para educarse más allá de la pandemia no porque este problema en definitiva un beso enorme y muchas gracias un beso grandísimo les agradezco mucho la conversación me sentí muy a gusto y les quiero decir que nosotras las trabajadores de la educación estamos muy comprometidas con la educación de nuestro pueblo y le vamos a dar todas las discusiones que tengamos que dar y por supuesto las propuestas para que los chicos estén conectados que venimos haciendo desde el 16 de marzo con la educación Gracias por ver el video.